Paz y gracia del Señor Jesucristo Soy el hermano Aníbal Abel Aníbal Ferreira de Córdoba, Argentina Miembro de la Iglesia de Cristo extendida por todo el mundo Sujeto al Pastor Carlos Agustín Luque Ahuán, Presidente de la CEP La Congregación Evangélica Pentecostal de Rosario, Argentina Hoy estamos presentando la Comisión Apostólica Que también es llamada la Gran Comisión Gloria a Dios Y vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 6 al 9 Donde la Palabra de Dios nos dice Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto ocurre unos instantes antes en que el Señor se ha quitado de la cena humana y se ha trasladado al cielo Y Él les dijo, les respondió No os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos Amén y Amén Gloria a Dios Al transcribir nosotros estos versículos Hemos presentado lo que se ha dado en llamar la Gran Comisión Apostólica Que también se conoce como la Gran Comisión Gloria a Dios Y esto lo podemos comparar con distintos textos de la Biblia que confirman esto Cuando el creyente, en la dispensación, en la era de la gracia, se pregunta ¿Cuál es hoy la misión que debe cumplir la Iglesia? Pues no debe tener duda alguna La misión de la Iglesia, la misión del creyente, es la misma Hoy, como fue ayer y como lo va a ser siempre Jesús les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Por lo tanto, no hay mucho que elegir ni mucho que preguntar Aunque las Escrituras no lo reflejen implícitamente Queda más que claro Que la Comisión no les era impuesta solamente a los apóstoles Y a sus discípulos Tamaña tarea Excedía la capacidad de ellos Inclusive la de cientos, miles de generaciones sucesivas Bastaría con evaluar el estado actual de la extensión del Evangelio Casi dos mil años después Para darse cuenta Cuán lejos estamos de haberla cumplido Si bien es cierto Que hay naciones donde el número de creyentes cristianos Alcanza un porcentaje muy elevado Hay otras naciones Donde la predicación ha llegado a un número muy exiguo de personas Y existen inclusive Extensos territorios y regiones Inmensas En la tierra Donde millones de personas jamás Han oído hablar del Evangelio O bien Se les ha hablado de un Evangelio Que en rigor a la verdad Dista mucho de ser aquel Que se nos encomendó predicar Y este es el principal motivo que hoy Nos impulsa a desarrollar este tema Pues Sin salir al mundo Y no muy lejos A la vuelta de nuestro domicilio Hay vecinos a los que jamás Se les ha expuesto la verdad Y el Evangelio Y a veces Pretendemos con una aspiración Casi ridícula Ir a las naciones Pues antes de ir a Jerusalén Antes de ir A la palabra Dice Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Juan 8.32 Pero esto solo ocurrirá Si vosotros permanecéis en mi palabra Entonces sí Seréis verdaderamente mis discípulos Y entonces podremos salir A donde sea Que Dios nos mande Amén A forma de De introducción Nos vamos ahora A ir Este Profundizando En este tema Vamos a ver El presente Y la realidad De este presente Estos tiempos En que vivimos Son los tiempos En que La actitud Del enemigo Se incrementa Para tratar Para tratar de evitar La acción De los que tendríamos Que convertirnos En testigos De Jesús Usted puede Cada día Ver por televisión ¿Cómo se ridiculiza El ministerio De los evangelistas? ¿Cómo la burla y el escarnio Hacen presa De una crítica Que no pocas veces Está perfectamente justificada A partir Cada vez más Los problemas materiales Los problemas de pareja Y que los va a enriquecer Así es como lo presentan Al Dios en este tiempo En tanto Que esto se predica Como cuestión primaria Y excluyente La salvación De las almas Pasa a ser Una materia secundaria A la que Muy poca importancia Se le da Desde La predicación Y hasta Los receptores De la misma Amén Respecto De este tema Podría hablarse Mucho más Pero No debe haber Un creyente De la fe Que no esté Consciente Y preocupado Con este tema Esta es En realidad La verdadera Causa De la importancia De recrear En nuestra mente Y en nuestro corazón La comisión Que se nos ha impuesto Por voluntad divina Para que Por medio de ella Demos cumplimiento A nuestro ministerio Vuelvo a repetir De testigos de Cristo Eso es lo que Él nos pidió Que nadie se engañe No estamos Aquí tratando De reeditar La experiencia De otros testigos Simplemente Apelamos A lo que La palabra De Dios Nos dice En primer lugar Debemos comprender Que la pregunta Que la pregunta Que le hacen Los apóstoles Ha sido Respondida Casi Dos mil años Han pasado Desde entonces Y aún El reino No ha sido Restaurado Esta sola Mención Nos debe Nos debe alertar Respecto De la venida Del Señor A tomar posesión Del reino De David Que está cada día Más cerca Y dice la palabra De Dios Y será Predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Mateo 24 14 Por otra parte Convengamos Que el evangelio Que hoy Le llega A las personas Por medio De las radios Y de la televisión No es Ni por asomo Aquel evangelio Del que nos habla El Señor Y tampoco El que diseñaron Los apóstoles En sus hechos Y en sus epístolas En sus prácticas Por lo tanto Es preciso Que los creyentes De la fe Asumamos Nuestra responsabilidad Y Como dice La palabra De Dios Estando Pues firmes Ceñidos Nuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Y calzado Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad El escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Y tomar El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Mire usted Con que uniforme Con que vestidura Imitando La vestidura Con que el soldado Romano Iba a la guerra El Señor Nos imparte El Espíritu Santo A través del pulso De la mano De Pablo En la carta A Efesios 14 al 17 Capítulo 6 Nosotros Nosotros podemos ver Esto Solamente Investidos Con el poder Del Espíritu Santo Aquel que los apóstoles Con todos los discípulos Aguardaban unánimes En el aposento alto Y que en Pentecostés Fundó la iglesia Solamente Mediante esto Podemos desarrollar Nuestro cometido Oponiéndonos A los designios Del maligno Y de los no pocos Servidores Suyos Que han conseguido Infiltrar Dentro del cuerpo De Cristo Han conseguido Meter dentro Del cuerpo De Cristo Parte de sus ejércitos Hombres importantes Hombres que Con conocimiento Y sabiduría humana Han llegado A tener Supremacía Sobre el resto De los creyentes Inclusive Han alcanzado A ocupar Sillones De pastores De apóstoles De obispos Ellos son aquellos A los que el Señor En su día Les va a decir Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Por lo tanto No podemos salir A llevar el mensaje De la salvación Ni a nuestros vecinos Ni a nuestros parientes Ni mucho menos al mundo Si previamente a ellos Si previamente a ellos No nos hemos preparado Para entrar en combate Y hemos recibido El poder de lo alto Que Jesús les recomendó Que esperaran Allí en Jerusalén Continuando con la idea Debemos entender Que el soldado Antes de ir a la guerra Ha recibido En un periodo De instrucción Todas enseñanzas Y prácticas Que lo convierten En una máquina Perfecta Para cumplir Con la misión Que se le asigne Estamos hablando Estamos hablando Del soldado Que forma un ejército De una nación Luego Ese soldado Se viste Con el uniforme Apropiado Se pertrecha Con las armas Adecuadas Para ejercer Dominio Y superioridad Sobre el oponente Al que deberá Enfrentar Es entonces Cuando su superior Con toda minuciosidad Gloria a Dios Lo instruye Respeto De cuál Es su comisión Cuáles son Los objetivos Intermedios Y cuál Ha de ser Su aporte Personal Al logro De la conquista Que se espera Alcanzar Le imparte La orden De operaciones El creyente No es sólo Un soldado Aislado En el evangelio No existen Los rampos Los superhéroes Y la verdadera Capacidad De nuestro soldado No se evalúa A partir De los blancos Abatidos Sino Por medio De las almas Que se rescatan Del dominio Del enemigo Esta no es Una guerra Para matar Al enemigo Sino para rescatar A los que Él ha hecho Cautivos Y es una tarea De conjunto No olvides Somos un cuerpo Jesús Los envió De dos en dos Pero se debe Tener muy presente Dos cosas Una Que el cautivo Desde Puede estar Cómodo Con su condición Y entonces Su colaboración Será nula Y la otra Es que el evangelio No ha hecho salvo A todos los hombres Pero en todas partes Ha hecho salvo A algunos Y que En definitiva Será el espíritu Santo El que romperá Todos los muros Detrás de los cuales Se refugian Los cautivos Por eso la importancia De no andar Solo Por eso es que Les dice El Señor Pero quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos Del poder Desde lo alto Y en Lucas 14 24 49 Agrega Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El espíritu Santo Y me seréis Testigo Ese es el poder Que necesitamos Para impactar Al mundo Hay quienes Dicen Que para impactar Al mundo Se debe estar Bien vestido Con trajes De 3000 pesos Y corbatas De seda No te equivoques Efesios 6 14 al 17 Te enseña Con que vestiduras Debemos Vestirnos Amén Tenemos la misión Debemos ser Testigos de Cristo Debemos tener El poder Del Espíritu Santo Y debemos tener Bien en claro Cuál Es el mensaje Que vamos a predicar Porque O somos Sus testigos O somos Siervos De Satanás Pues Hay un peligro Un ser Un profesante Sin fe Ese es el peligro No todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino El que hace La voluntad De mi Padre Que está En los cielos Y esto No se trata Solo de fe Se trata De ser obediente A Dios Jesucristo Le está hablando A los testigos A los Israelitas Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera Demonios Y en tu nombre Hicimos muchos Milagros Entonces Les declararé Nunca Os conocí Apartados De mi Hacedores De maldad Pero aquí En esta segunda Parte De este texto Le está hablando A los creyentes Cristianos Que es donde Va a haber profetas Y van a Profetizar En su nombre No como Los profetas Del antiguo Testamento Que profetizaban En el nombre De Dios De Jehová Y en tu nombre Echamos fuera Demonios Esta es una facultad Un poder Una autoridad Que Jesús Le dio A sus discípulos Pero que le Transmite Como señal A todos Los que en Él van a Creer Se ha preguntado Por qué El Señor Hace esta Advertencia La respuesta Es que habría Ciervos Que utilizando El formalismo El formalismo Religioso Ejercerían Un ministerio Frodulento Y corrupto Que desde El principio Es reprobado Y descrito Por Cristo Para que nadie Se sorprenda Muchos Van a hacer Las obras Que Jesús Demanda Pero lo van a hacer En beneficio Propio Con el objetivo De lucrar Con ese ministerio Se eminente Que el principio Rector De nuestra tarea Y de nuestro Testimonio Deberá ser La fe Si el que nos Escucha No ve En nuestra vida El ejemplo De fe Jamás Podrá entender La fe Si el que nos Escucha No ve No ve La confirmación De nuestros Dichos Por medio De la manifestación Del poder Del Espíritu Santo Jamás Podrá Él Experimentar De ese poder Recordemos Que dice Marcos 16 20 En el final Prácticamente Del evangelio De Marcos Dice Y ellos Saliendo Predicaron En todas partes Ayudándoles El Señor Y confirmando La palabra Con las señales Que la seguían Está claro Si predicas De salvación Pues las almas Que reciben El mensaje Se rendirán Ante el Señor Buscarán La salvación Si lo haces De arrepentimiento Pues habrá Almas Que doblarán Sus rodillas Y derramando Lágrimas Clamarán Perdón Confesando Sus pecados Si predicas De sanidad El Espíritu Santo Hará milagros Y prodigios Y los enfermos Serán sanados El Señor Te ayudará Y la palabra Será confirmada Gloria a Dios Dígalo Con todo su corazón El creyente Como miembro Del cuerpo De Cristo Tiene una Gran responsabilidad Él debe Generar Los necesarios Anticuerpos Que sean Capaces De reaccionar Ante la Agresión Del enemigo Ante Cualquier Asomo De corrupción Que comience A producir Focos De infección En el cuerpo De Jesucristo Y como Él es un soldado Que está Armado Para el combate Apela A la espada Del Espíritu Que es La palabra De Dios Con la que Vamos a derribar Toda argumentación Diabólica Como Jesucristo Cuando enfrentó A Satanás Que lo quería Tentar Y la palabra De Dios Nos alerta Sobre este tema Veamos Guardado De los falsos Profetas Que vienen A vosotros Con vestidos De ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces Esto que muchos Han disfrazado Esto que muchos Han dibujado Y han graficado En muchos carteles Es una Es una palabra bíblica Es un hecho real Mateo 7 15 En otra parte Dice Y muchos Falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Mateo 24 11 Y agrega Porque se levantarán Falsos cristos Y falsos profetas Y harán Grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuera posible Aún a los escogidos Entre los escogidos Está usted Y estoy yo Y si pudieran Nos engañarían También a nosotros Porque para eso Está plantado Por el enemigo La cizaña Mateo 24 24 Y también Marcos 13 22 También Pedro Que es uno De los maestros Designados por Cristo Para desarrollar La enseñanza Entre los Hebreos Es uno De los testigos Originales Y él En su segunda Epístola Capítulo 2 Versículo 1 Al 3 Nos previene Escuche Pero hubo También falsos Profetas Entre el pueblo Refiere A Israel Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Que se introducirán Encubiertamente Introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Y aún Y aún Negarán Al Señor Que los rescató Atrayendo Sobre sí mismos Sobre los mismos Maestros Destrucción repentina Y muchos Y muchos De los que lo oyen Seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino Nos Perdón Por causa De los cuales Gloria a Dios El camino El camino de la verdad Será blasfemado Y por avaricia Harán Mercadería De vosotros Con palabras Fingidas Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda No se tarda Y su perdición No se duerme Fíjese Que reveladora Esta palabra Que hemos terminado De transcribir Dice Que habrá Falsos maestros Que encubiertamente Introducirán Herejías Destructoras Agrega Que muchos Seguirán Sus disoluciones Y por causa De los tales El camino De la verdad Será blasfemado El camino De la verdad Ha sido cambiado Por el camino De Barán Y eso No es una blasfemia Si eso No es una blasfemia ¿Qué es? El camino De Barán Nos enseña Que por él Barán Concedió Un beneficio A Barán ¿Cuál es? Por dinero Enseñarle De qué María De qué manera Podría Barán Tentar A los hijos De Israel Para que Dios Les quitara La bendición Y agrega Y con avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras Fingidas O sea Mentiras Con palabras Seductoras Ellos no Utilizarán La espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Usarán Palabras Fingidas Adulterarán La palabra De Dios La manipularán Le harán Decir a Dios Lo que Dios No dice Inventarán Mandamientos Donde esos Mandamientos No existen Recurrirán A profetas A profetas Como Malaquías Para decirle Al pueblo Que tienen Que hacer Lo que Malaquías No le manda Al pueblo De la iglesia Sino que le manda Al pueblo De Israel Implementarán Legalismos Arcaicos Y derogados Y derogados Y trastornarán Casas Enteras Enseñando Por ganancia Deshonesto Lo que no conviene Tito 1 Versículo 11 Y harán De nosotros Mercadería Hay líderes Que venden Iglesias Con todos Los miembros Adentro Y otros Que las compran Pero va a ser Pablo El que con mayor Claridad Nos expondrá Esta realidad Que hoy vivimos En 2 Corintios 11 Versículo 13 Al 15 Él dice Pablo dice Porque Estos son Falsos apóstoles Hoy hay Falsos apóstoles Lo dice Dios Y agrega Obreros fraudulentos Que se disfrazan Como apóstoles De Cristo Está claro Nadie Nadie Los levantó Como apóstoles No fue El Espíritu Santo Quien los ungió Y los ordenó Son obreros Fraudulentos Son apóstoles Disfrazados Con un uniforme Que no les corresponde Y no es maravilla Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como ángel De luz Así que No es extraño Si también Sus ministros Se disfrazan Como ministros De justicia Cuyo fin Será conforme A sus obras Es palabra Es palabra de Dios Hermano Es palabra de Dios Demos gracias a Dios Por la advertencia Que nos hace Así de simple Por la palabra de Dios Sabemos que hay falsos profetas Falsos predicadores Falsos maestros Obreros fraudulentos Que se han disfrazado De apóstoles Y no lo son Que han abandonado El camino de la verdad Y se deslizan Por el camino de Balán Que lucran Con el ministerio Que Dios les ha dado Que lideran iglesias Que han arrebatado Usurpando Conspirando Contra los siervos de Dios Para que Una vez logrado El cometido Implementar En esa congregación Una doctrina Corrupta Y materialista Sabemos que Satanás mismo Se disfraza Y sus ministros Para hacer Sus obras Sus obras No las de Dios Sin embargo En el cuerpo de Dios Existen Remanentes fieles Que luchan Denodadamente Por restaurar La sana doctrina Por denunciar El fraude Por probar A los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los han hallado Mentirosos Apocalipsis 2 Ese remanente fiel Hoy Tiene la responsabilidad De erigirse En testigos de Cristo Y ganar la batalla Dentro Y fuera De la iglesia Demostrando que El evangelio No es psicología Ni es una Tómbola Ni es una Rueda de la fortuna Porque el evangelio Es poder de Dios Es poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Y también al griego Porque En el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Y hoy Y hoy son esclavos De doctrinas Extrañas Se han dejado Llevar Por la codicia Y la avaricia Y son esclavos Del que los esclavizó Pero no es esa La voluntad Del Padre Él nos dio A su Hijo Para que fuéramos Libres Este sacrificó Su vida Para redimirnos Y nosotros Hemos creído En Él Lo hemos Aceptado Como nuestro único Y suficiente Salvador Él nos dice Si vosotros Permanecéis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mi discípulo Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libre Juan 8 31 Y 32 No se trata Hermanos Queridos De escuchar Las predicaciones De los hombres Las predicaciones De los hombres Que basan Su predicación En su sabiduría humana En el conocimiento De la traducción De las palabras De como se hablan En griego De como se hablan En hebeo De como se hablan En arameo Pero que no predican La palabra de Dios Predican los mensajes Humanos Con los cuales Procuran seducir Al pueblo Para poderles Meter las manos En los bolsillos Amén Bien Los que fueron Débiles Y claudicaron Y los que aún Permanecen En su palabra Pero Están debilitados Por la Avalancha De los que se han ido Detrás de Doctrinas falsas Pueden volver A la verdad Pueden seguir En la verdad Pero eso sí Solo por su palabra Permanecer En Cristo Hoy Es permanecer En su palabra Permanecer En la verdad Es permanecer Entonces En la palabra De Dios En la palabra De Cristo Toda doctrina Que no puede ser Perfectamente Enzamblada Con la palabra De Dios Como el mecanismo De un reloj Pulsera De un reloj Antiguo A cuerda Que funciona Con engranajes Y que permite Milimétricamente Milésimas De milímetros Hacer que la Máquina Completa Funcione Sincronizada Con el tiempo Real Gloria a Dios Con la ley De Cristo Con la enseñanza Del nuevo testamento Toda doctrina Que no puede ser Perfectamente Enzamblada Con la palabra De Dios Es una palabra Del enemigo Gloria A Dios Porque Es una doctrina Satánica Que solo persigue La perdición De los que siguen Esa falsa doctrina Porque O es un legalismo Que exige Obras Al creyente Que niegan La suficiente Autoridad Del sacrificio Cumplido En la cruz Para redimir Y santificar A los creyentes O es simplemente Una mezcla Aberrante De fe Y obras Demandadas En la ley Que es lo mismo Pero con matices Menos duros La consecuencia Siempre va a resultar Ser El anatema De Dios O sea La maldición De Dios La prueba Del evangelio Es gracia Si el mensaje Evangélico Que se predica Excluye La gracia O mezcla La ley Con la gracia Como el medio De justificación O santificación Estamos En una En un evangelio Distinto En otro tipo De evangelio Gánatas 2.21 Dice No desecho La gracia De Dios Porque si Por la ley Fuese La justicia Entonces Por demás Murió Cristo Está claro ¿Cómo vamos a desechar La gracia Por la ley? Si Cristo Murió Precisamente Para que nosotros No tengamos Que cumplir La ley Él la cumplió En la cruz Y agrega Y agrega Oh Gálatas Insensatos ¿Quién Os fascinó Para no Obedecer A la verdad? Gloria sea El nombre El nombre del Señor Santo y maravilloso La palabra Fascinó Tiene que ver Con la palabra Hechizó Hipnotizó Sugestionó Embrujó ¿Quién? Os fascinó Gálatas Insensatos Para no Obedecer A la verdad A vosotros Ante cuyos ojos Jesucristo Fue presentado Claramente Entre vosotros Como crucificado ¿Quién les cambió Esa mentalidad? A ver Hermano Argentino Chileno Peruano Colombiano Francés Norteamericano Mexicano ¿Quién Los fascinó Para no Obedecer A la verdad? A vosotros Ante cuyos ojos Jesucristo Fue presentado Claramente Entre vosotros Como crucificado Esto Solo Quiero saber De vosotros Pregunta Pablo ¿Recibiste El Espíritu Por las obras De la ley O por el oír Con fe? Tan necios Sois Habiendo Comenzado Por el Espíritu Ahora vais A acabar Por la carne Si este Evangelio No observa Y respeta Estas pautas Tan claramente Expuestas Por el apóstol Pablo Entonces Estamos En otro Evangelio Esto es Estamos En un Evangelio Diferente Y el predicador Está bajo El anatema De Dios Bajo La maldición De Dios Gálatas 1 Versículo 8 Y 9 Más Dice Si aún Nosotros Escuchó bien O sea Sería Pablo Pablo Pedro Juan Santiago Si aún Nosotros Y yo diría O alguno De nuestros discípulos A un Aníbal O a quien usted Quiera agregar O un ángel O un ángel Del cielo Os anunciare Otro Evangelio Diferente Del que os Hemos anunciado Será Anatema Como antes Hemos dicho También ahora Lo repito Si alguno Os predica Diferente Evangelio Del que habéis Recibido Sea Anatema Entendemos Hermanos La seriedad De este tema Entendemos A lo que nos Estamos Exponiendo Nos damos Cuenta En que Pozo Nos estamos Sumergiendo Así Con la Simplicidad De la palabra De Dios Comenzamos A conocer Como Detectamos A los Falsos Maestros Pero Nosotros Necesitamos Saber Cuál Es el Verdadero Mensaje Que se Debe Predicar Para Hacerlo Conocer Y para Comparar Con Él A los Falsos Profetas En primer Lugar Al enterarnos Que hay Otro Evangelio Tenemos La necesidad De conocer Aquel Que es El Verdadero Y por Eso Vamos a Ver Mañana En la Próxima Entrega Vamos a Ver El Evangelio Al Cuál Debemos Nosotros Rendirnos Y el Que debemos Predicar Hasta Aquí Hemos Llegado Hermano Con Esta Reflexión De Hoy La Difusión Y Distribución De Esta Es Libre Y Gratuita Los Derechos De Autor Le Corresponden Al Espíritu Santo Dios Me Lo Bendiga Ricamente Hasta Mañana